El tercer elemento clave en la inclusión financiera está asociado con el financiamiento y esa es la clave de la inclusión financiera. Si nosotros no damos préstamos a estos sectores que estamos incluyendo, no los estamos comprometiendo con la banca. ¿Cuándo te comprometiste tú con la banca? No con tu cuenta de ahorros, te comprometiste cuando sacaste tu primer préstamo, el primer préstamo de la casa, el primer préstamo de un ahorro. Tú sabes que acá en República Dominicana muchas veces uno se compromete con los bancos. Cuando uno adquiere su primer empleo y obviamente la empresa te va a pagar por ese banco y por ahí es que tú empiezas a hacer tu vida financiera, que luego coges un préstamo, luego desacuentas, aceptas una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero acá en República Dominicana todavía estamos verdes en eso. O sea, estamos, imagínate, un 54% no está bancarizado. Y por eso es que te digo, o sea, los bancos digitales yo creo que están más rápidos de lo que está trabajando la economía aquí en República Dominicana. Sí, 100%. Mira el caso en la región, el caso de Nubank, que llega desde Brasil y viene a México, llega a Colombia y abre un montón de clientes porque facilita, digamos, facilita el proceso de bancarización. Pero yo te he hablado del financiamiento y del compromiso del financiamiento porque el financiamiento tiene algo para estos sectores que tienes que incluir porque esa cuenta que te abren con la empresa, que entiendo es el, digamos, como tú dices que en Dominicana es el primer paso, lo es en el mundo entero en general, ¿no? Pero esa primera cuenta va a un sector que ha estudiado y que tiene un trabajo formal. Pero el sector más importante de nuestra economía, Ariel, es básicamente el sector informal, en donde se concentra un montón de gente que es económicamente activa. Pero esa es la gran mayoría. Tal cual, y que está como desconocida por la banca. O sea, la banca como que no reconoce que hay un sector, porque no tienen políticas de riesgo adecuadas a ellos. No son bancarizables. No, sí son bancarizables. Sí son bancarizables. Lo que no son es en el modelo actual. Y te pongo un ejemplo, mirá, tú agarras un préstamo PYME de cualquiera de los bancos de República Dominicana. Busca los requisitos de cualquier banco de República Dominicana y repítelo en toda la región, ¿no? Y uno de los requisitos que le piden a esta persona, a un PYME, un PYME chiquitito, y PYME va desde el vendedor ambulante, que es una pequeñita empresa, hasta el que factura un millón de dólares, ¿no? El techo que le pongas. A esta gente tú le estás pidiendo que te presenten para abrirte una cuenta, para acceder a algún financiamiento, que te presenten estados financieros, en algunos casos auditados. Eso, escúchame, un vendedor ambulante no tiene estado financiero. Un vendedor ambulante tiene un inventario que se le acaba en el día, lo recompra y lo vuelve a vender al día siguiente. That's it. Eso es lo que tiene ese vendedor, ¿no? En ese modelo de banco, donde los requisitos están más pensados para empresas mucho más grandes, efectivamente la economía informal no tiene cabida. Pero un modelo de banco, donde nuestros modelos de riesgo se actualicen a, por ejemplo, otorgarte un financiamiento que se deduzca no mensualmente, sino diariamente, en función de tu flujo de caja, que sí lo puedo estudiar, eso le abriría oportunidades a un montón de emprendedores y de comerciantes informales que hoy en día no tenemos, ¿no? Pero ahí, digamos, la responsabilidad no es solo de los bancos, hay también una responsabilidad enorme de los reguladores, de los reguladores que están todo el día poniendo de alguna manera el camino como un poco más complicado y difícil de transitar para las organizaciones que sí se están atreviendo de alguna manera y que quieran hacer algunos cambios de sus modelos de riesgo. No tenemos todavía reguladores que, aunque hablan de promover la inclusión, no facilitan las herramientas para que los bancos transiten el camino de la inclusión. Entonces, yo creo que hay aquí un consorcio que se tiene que conformar entre Estado, empresa privada y de alguna manera poder darle tarea a la inclusión financiera. Hay un cuarto elemento de la inclusión financiera, y con esto cierro esta pregunta, que es clave y que está asociado a la educación financiera. Nosotros tres hemos tenido acceso a educación formal, a educación universitaria, que eso nos permite de alguna manera entender la forma en la que funciona la banca. En mayor y menor medida, ¿no? O sea, no todo el mundo, aunque haya tenido una buena educación, lo tiene. ¿Qué pasa con los bancos? Que hablan en un idioma que es muy difícil de entender. Entonces, si nosotros no educamos a esta gente que queremos incluir, bueno, fácilmente, tan sencillo como que yo no compro lo que no entiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a comprar el sistema financiero y meterme en el banco si yo no entiendo qué es una tasa efectiva, qué es un préstamo, qué es un depósito a plazo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también por educar financieramente a esa población que queremos incluir. Ese combo completo es lo que yo llamo inclusión, y no solamente el que la gente pueda abrir una cuenta o no. Actualmente creo que solamente hay dos bancos digitales que están funcionando en República Dominicana. Me voy a reservar los nombres por asunto de que nomás lo vayan a cobrar. Pero, ¿tú entiendes que estos dos bancos comerciales que han abierto de manera digital obtendrán ganancias con la baja bancarización que hay ahora mismo? Va a depender del modelo de negocio que tengan ambos, ¿no? Yo creo que los dos bancos provienen y están, digamos, bajo la sombrilla de dos instituciones de renombre que buscarán que sea rentable. Y yo creo que definitivamente vas a poder obtener ganancias siempre y cuando desfinanciamiento. Tú no ganas dinero por tener una cuenta de ahorro de, no sé, de 5 dólares, 10 dólares al cambio, ¿no? Y perdonen que hablen dólares, pero es para hablar de un punto de referencia más neutral para toda la región. Entonces, ellos tendrán la posibilidad de hacerse rentables siempre y cuando puedan ofrecer financiamiento y puedan cambiar un poco el modelo. ¿Por qué? Porque si ellos no cambian el modelo y son un banco tradicional como el que los, digamos, como del que nacieron, ¿no? Son un banco tradicional, pero con una nueva marca y unos colores un poquito más atractivos, bueno, definitivamente la gente al final lo va a entender y va a dejar de seguir formando parte de ese banco, ¿no? No se hace cliente o va perdiendo la cuenta como lo hacemos en los bancos que no nos gustan, ¿no? Entonces, si ellos siguen el modelo tradicional de la banca, yo te digo, mira, la verdad es que no, no van a hacer dinero. Ya la banca hace dinero y los clientes, si lo que vemos es que la diferencia o en la propuesta de valor es que tus colores son un poquito más bonitos o tu aplicación es un poquito más chévere, yo probablemente me vaya con un banco que tenga mucho más tiempo y respaldo, etcétera, ¿no? Ahora, si cambian su modelo de negocio y se enfocan en, de alguna manera, agarrar a ese share de mercado, ese 56% que no está bancarizado, les dan opciones de ingresar al sistema formalmente y les dan opciones de financiamiento, creo que hay una fortuna que se puede generar ahí. Yo creo que hay una fortuna que no estamos viendo en el sector informal donde se puede hacer muchísimo, muchísimo. Bueno, entiendo, sí, que por lo que está planteando, estoy todavía medio escéptico de la banca digital aquí en República Dominicana. Pienso que todavía nos queda mucho tiempo para que todo esto vaya a ser una realidad y vaya a ser funcional. Entiendo que solamente dos grandes grupos económicos o dos bancos comerciales grandes en República Dominicana le han sacado la función de hacerlo para intentar quizás ya llenar el nicho y ser pioneros en esto que está sucediendo. Una pregunta. Un banco comercial digital, o sea, sin sucursales y sin nada de esto, ¿pudiera ser abierto por un grupo económico que no se dedique a la banca? Es una pregunta informativa. Sí, va a depender, buenísima la pregunta, va a depender de la regulación de cada país y en eso va a depender la apertura que tengan ellos a la cantidad de transacciones. Hay un montón de figuras que se pudieran utilizar, pero sí, la respuesta es un grupo económico puede definitivamente, un grupo económico distinto a un banco puede abrir esto, pero va a necesitar, en el caso de República Dominicana, va a necesitar una licencia bancaria que sea aprobada por la superintendencia. Entonces, al final, no hay una regulación clara sobre estos bancos digitales en nuestra región. Los países más avanzados son Colombia, México y Brasil en este tema, pero en nuestra región de Centroamérica no hay una regulación avanzada sobre este tema. lo que da apertura, que grupos económicos distintos lo puedan hacer, pero lo estás metiendo por la tubería de pedir una licencia bancaria general, que al final es una licencia grande, costosa y complicada. Sería lo mismo, prácticamente. Exactamente. Rafael, muchísimas gracias. Cerramos el programa por el día de hoy. Se nos agota el tiempo. Agradecemos muchísimo esta información tan interesante. Hemos conversado con Rafael Bello, del área de consultoría de EY, quien ha venido a conversar con nosotros sobre cómo funciona la banca digital, cuál es el estatus de la banca digital en nuestro país, en Centroamérica, cuál es el futuro de esta modalidad bancaria para nosotros, para nuestros países y los desafíos que todavía están pendientes y cómo hacer que sea una inversión rentable. Gracias, Rafael. Un placer tenerte con nosotros.